Alex Sánchez y bienvenido a nuestra página de Facebook. Yo el día de hoy voy a platicar sobre los pasos preventivos que estamos tomando aquí en Abogados Unión para asegurar la protección y la salud de nuestros clientes, de nuestro público y obviamente también de nuestros empleados. Entonces, obviamente el día de hoy el presidente de los Estados Unidos anunció un estado de emergencia en los Estados Unidos. Sabemos que mucha gente en nuestras comunidades están con mucho temor del coronavirus. Así es que quiero que sepan que aquí en Abogados Unión nosotros estamos tomando esto muy seriamente y repito, estamos haciéndolo porque hasta el momento no tenemos de por qué preocuparnos, pero quiero que sepan que lo estamos tomando seriamente. Entonces esto es para su seguridad y la seguridad de nuestros empleados. Lamentablemente aquí en San Diego las escuelas cerrarán a partir del lunes y muchos de nuestros empleados tienen hijos. Nosotros estamos aquí verdaderamente para unir familias y la unidad familiar para nosotros es lo más importante. Entonces mis empleados me han pedido si se pueden quedar desde su casa, si pueden trabajar desde su casa. Y nosotros con muchísimo gusto les hemos dicho que sí. Ahorita estamos tomando pasos para poder hacer eso una realidad. Así es que nosotros vamos a mantenernos abiertos hasta que tengamos alguna notificación adicional de nuestros gobiernos diciendo que va a ser necesario cerrar. Pero hasta este momento el plan es seguir abiertos a nuestros públicos, a nuestros clientes. Sin embargo, a partir del lunes 16 de marzo, muchos de nuestros empleados van a estar trabajando desde sus casas. No todos, no todos. Muchos de nuestros empleados van a estar trabajando desde sus casas, pero vamos a seguir, vamos a tener acceso a nuestros clientes por correo electrónico, por mensajes de texto 619-662-2170, 70 perdón, y también a los teléfonos normales, a las extensiones. Si no se sabe la extensión de algún asistente en particular, nos pueden marcar y hay una lista en cuando llaman. Hay un mensaje y nos, dependiendo de la oficina, Tijuana, San Isidro o El Gajón. Así es que por favor, les pido que tengan muchísima paciencia con nosotros mientras estamos haciendo esta transición. Más o menos la mitad de nuestros empleados van a estar trabajando de la casa, la otra mitad van a estar en las oficinas. Sin embargo, quiero que sepan, la oficina del Cajón Boulevard, nuestra oficina de San Diego, como es una oficina muy pequeña, va a estar cerrada ahorita, mientras estamos resolviendo qué es lo que va a pasar. Así es que si tú estás en San Diego y quieres acudir a nuestras oficinas, sería a la oficina de San Isidro solamente. La oficina del Cajón Boulevard va a estar cerrada. La oficina de Tijuana no va a tener ningún cambio, así es que si tú necesitas ir a la oficina de Tijuana, con mucho gusto ahí te podemos atender. Nuestras horas de oficina por teléfono seguirán siendo de 9 de la mañana a las 6 de la tarde, lunes a viernes. Le pedimos a nuestros clientes, si vas a venir a la oficina ya sea de Tijuana o de San Isidro, por favor, que sea solamente en casos que sea absolutamente necesario. ¿Para qué? Para traernos documentación o para firmar documentos. Si necesitas una cita de seguimiento, una cita para preparación para corte, una cita para preparación para entrevistas finales, todo eso, recuerda, lo podemos hacer telefónicamente. No es requerido de que vengas a nuestras oficinas. Sin embargo, si quieres venir, con mucho gusto aquí te vamos a atender, pero trata de hacerlo solamente si es necesario, si tú consideras necesaria la visita. Y también, por favor, si es de que no tienes ninguna síntoma de estar enfermo, ya saben las síntomas que hemos estado escuchando, tosiendo, fiebre, etc. Entonces, si te sientes enfermo, por favor, llámanos, cambia tu cita que sea telefónica en lugar de que sea presencial. No va a haber ninguna repercusión, ninguna penalización si es de que alcancenas nuestras citas y se tienen que posponer. Lo único que pedimos es, por favor, ponte en contacto con nosotros. De la misma manera, las oficinas de inmigración, el consulado, los consulados con los que trabajamos, Ciudad Juárez, Guatemala, etc., las cortes de inmigración hasta este momento seguirán abiertas. No, ahorita no hemos escuchado que las van a clausurar. Sin embargo, inmigración sí puso un mensaje diciendo que, por favor, pospongas tu cita si es de que has viajado recientemente en las últimas dos semanas a un país de alto riesgo, por ejemplo, China, Italia, Corea del Sur, etc. Si has viajado a un país de alto riesgo en las últimas 14 días, si tienes síntomas de la influenza, otra vez fiebre, tos, destornudo, etc. O si por alguna razón tú piensas que estás infectado con algún tipo de enfermedad contagiosa como el flu o el coronavirus, por favor, cancela. Hay un número de teléfono que tenemos que marcar para estas citas. Si quieren un número de teléfono, márquenos a nosotros y nosotros con muchísimo gusto marcaremos por ustedes si es de que quieren posponer o cambiar su cita. No va a haber repercusión, dice inmigración. Tomen en cuenta que este es un mensaje de inmigración de las oficinas de USCIS, no del consulado ni de las cortes. De lo que hemos escuchado de las cortes y del consulado, ellos seguirán abiertos hasta próximo aviso. Así es que esto vamos a tener que estar monitoreando la situación día a día conforme se va progresando. Nuestras oficinas van a estar abiertas 100% para todo tipo de trámite. Vamos a seguir aquí en las oficinas, repito, de San Isidro y de Tijuana. Recuerden que muchos de los archivos, muchas de las cosas que nosotros archivamos con los gobiernos son electrónicas, así es que nosotros podemos seguir trabajando independientemente y nos estamos haciendo preparaciones por si es necesario cerrar las oficinas. No tenemos planes de cerrar y clausurar completamente, no tenemos planes ahorita para eso. Estamos tomando pasos para prepararnos, para poder seguir siguiendo a nuestros clientes y a nuestras comunidades sin causar retrasos en los casos. Vamos a seguir usando todas las tecnologías a nuestra disposición, correos electrónicos, mensajes de texto, WhatsApp, los sistemas de archivo electrónico con UBCIS, lo que llaman e-file. Así es que ustedes, por favor, tengan la tranquilidad de saber que nosotros estamos siguiendo apoyando a nuestros clientes y que no vamos a retrasar ningún caso por estos pasos que estamos tomando. Finalmente, si es de que lleguen a nuestras oficinas, ya sea en Tijuana o en San Isidro, quiero que entiendan de que nosotros culturalmente, los mexicanos somos mucho del saludo de mano, a veces hasta del abrazo y el beso, pero aunque yo, mis clientes son como familia, ahorita estamos implementando lo que llaman aquí la distancia social, ¿no? Estamos saludando de lejos, no estamos saludando de mano. Bueno, créanme que lo he hecho varias veces esta mañana y para mí se siente muy raro porque mi inclinación es estar con mis clientes como siempre lo he estado, pero entiendan que no lo hacemos por falta de respeto, nomás lo estamos haciendo para contribuir nosotros a la solución y esperar de que el coronavirus y esta pandemia se terminen lo más pronto posible. Entonces, repito, no lo estamos haciendo por falta de respeto, lo estamos haciendo nosotros para contribuir a la solución y no causar más problemas. Por ahora, por favor, les pido, vamos a estar rezando por todas nuestras comunidades juntos, vamos a llegar, vamos a pasar esta crisis. Nosotros estamos comprometidos a asegurar de que no afecte ninguno de esos casos. Nosotros estamos muy conscientes de que hay personas que tienen fechas límites en los casos que tenemos que presentar, que hay vencimientos de visas, de pasaportes, que hay citas en el consulado de inmigración y en ratito nosotros estamos comprometidos a asegurar de que no tenga ningún impacto en sus casos. Así es que vamos a seguir a sus órdenes, vamos a seguir a su disposición. Estamos aquí en vivo en nuestras opiniones de San Isidro y así lo vamos a seguir. Así es que cuenten con nosotros. Pero también les pido un poquito de paciencia si es de que se encuentran en una situación donde no nos pueden localizar inmediatamente, es porque estamos tomando pasos para implementar cosas que podrían servir si es de que en algún momento el gobierno nos dice que tenemos que clasurar por completo. Vamos a estar rezando por ustedes, por favor, decen por nuestras familias que tienen niños en las escuelas que no van a ser clasuradas a partir del lunes, pero juntos vamos a poder decir esto y vamos a seguir manteniéndonos a ustedes informados de los pasos que nosotros estamos tomando, así como la información que estamos recibiendo del gobierno del coronavirus es particular, cómo afecta los casos relacionados con las cortes de inmigración, los consulados y finalmente inmigración. Por ahora, es todo el tiempo que tengo. Seguimos en contacto. Por favor, hay que rezar por toda nuestra comunidad y como siempre, con sus órdenes, su servidor, el licenciado Félix Sánchez. Que tengan un excelente día. Adiós.